Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y otros países. Pues nada, si eres nuevo en este canal, tienes que suscribirte antes de continuar mirando el video, claro. Y si eres antiguo, muchas gracias por serle leal a Max Bodipo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, espero que hayáis pasado un gran verano y gracias por el apoyo. Pues como dice el video, hoy voy a compartir con vosotros cómo es que viajé a los Estados Unidos de América para casi dos meses gratuitamente. Estoy hoy en el parque, como sabéis, por si no lo sabéis, el Parque Nacional es uno de mis lugares favoritos. Y me gusta crear contenido aquí porque me gusta la naturaleza. Entonces, siempre que vengo aquí tengo que invertir dinero, obviamente, pero es parte del proceso. Por eso es que os tenéis que suscribir, porque cuando no os suscribís, el canal no crece. Y solo cuando os suscribís, podré continuar haciendo videos. Porque si no, no me puede pagar YouTube y si no me paga, no soy capaz de desplazarme a los lugares para hacer los videos. Viajar a los Estados Unidos de América no es algo muy fácil. Viajar a América en general, sea donde sea que vayas al final del día, desde África no es fácil, necesitas mucho dinero. Es más asequible viajar a Europa para nosotros que viajar a América. Solamente el billete de ida a, digamos, a los Estados Unidos, por decir un país, puede costarte alrededor de 1.200 dólares. Ida y vuelta te puede costar alrededor de 2.500, 2.700 dólares. Eso es muchísimo dinero, ¿sabéis? Entonces yo, como turista que soy, me encanta mucho viajar, me encanta mucho conocer los lugares, pero obvio, siempre soy consciente de mi capacidad económica, ¿no? Tampoco puedo crear castillos en el aire. Sinceramente, jamás había soñado con irme a América tan de repente. Siempre había pensado que iría a América algún día, pero me quedaba muy grande soñar con ello. Era algo muy lejano, quiero decir, perdón. Me acuerdo que el año pasado hice mi tablero, mi tablero de visiones. Un tablero de visiones es simplemente una cartulina, una tabla, como lo quieras hacer, llenas de visiones y metas para cada año. Entonces, en mi tablero de visiones, en mi sección de viajes, puse el Capitolio de los Estados Unidos, de Washington D.C. como uno de los lugares que representaban mi sección de viajes. Y simplemente este año, así sin más, he visitado ese lugar y me he quedado como que wow, en plan, la verdad es que para los que somos creyentes, Dios obra, ¿no? De manera milagrosa, de manera que nosotros no nos esperamos. Así que ahora yendo a la historia, pude ir a los Estados Unidos de América a través de un programa llamado... Chicos, ahí es donde grabo a menudo, como podréis ver. Ese lugar se llama El Jardín de la Amistad y tiene una fachada japonesa. ¡Me encanta! Pero bueno, no voy a ir ahí hoy porque he quedado un poco lejos, se está oscureciendo, he quedado con unos amigos para conducir a las bicis. Entonces, mientras les espero, estoy haciendo el vídeo de hoy. Por eso es que no puedo ir a nuestro lugar favorito. Y también era por simplemente cambiar, ¿no? Cambiar de lugar. Tengo que traer cosas nuevas, tengo que innovar. En fin, continuamos con el vídeo. Pude ir a los Estados Unidos de América a través de un programa llamado Mandela Washington Fellowship, que es un programa que se lanzó en 2014, un programa de intercambio en el que 700 jóvenes africanos tienen la oportunidad de vivir en los Estados Unidos durante seis semanas y unos días para intercambiar cultura, conocimientos, etcétera, etcétera. Y me enteré de la beca o del programa a través de un amigo que se llama Miguel Ángel. Entonces, fuimos a coger los folletos, leí sobre el programa y me inscribí. No os voy a mentir, chicos, el proceso de inscripción es súper largo. Es en línea. No tenéis que desplazaros, lo podéis hacer desde casa. Pero os tenéis que preparar porque son muchísimos formularios. Se os puede tomar alrededor de una a dos horas dependiendo de vuestro nivel de inglés. Es que es muy importante que sepáis hablar inglés a la hora de aplicar para esta beca. Es el primer requisito. Entonces, rellené los formularios, envié mi solicitud de inscripción, me enviaron un correo que habían recibido mi inscripción, te avisan si ha sido uno de los seleccionados para la entrevista. Por eso dicen que no se come cuando se habla. No se come cuando se habla o no se habla cuando se come o cuando se come no se habla. No lo sé. No lo sabéis. Entonces, me enviaron un correo de que tenía la entrevista. Había sido una de las seleccionadas para las entrevistas. Me fui a las entrevistas. Las preguntas que hacen en las entrevistas son las típicas. ¿Por qué aplicas a este programa? Etcétera, etcétera. Os debéis preparar. Pasé la entrevista. Pasaron creo que un mes o dos meses y no supimos del programa. Luego, cuando ya casi me había olvidado de este programa, me enviaron un correo de felicidades. ¡Fuiste una de las elegidas! Estuve tan emocionada que la primera persona a la que llamé fue a mi amigo Miguel Ángel para preguntarle si él ya había recibido el correo de verificación. Y me dice, no, no lo he recibido. Le digo, vale, espera, tal vez. Para la tarde lo vas a recibir. Éramos simplemente cuatro los que habíamos recibido ese correo de 85 que se habían inscrito. Imaginaos. Lo que significa que Guinea Ecuatorial tiene cuatro becas anuales para este programa. Y yo fui una de las elegidas para este programa este año. Pues nada, después de haber sido elegida, lo siguiente es una orientación en la Embajada de América en tu país. Y después de eso, ya os van preparando para lo que es el viaje. Antes del viaje os dan vuestro billete y os dan más información sobre dónde vais a vivir, sobre con quiénes vais a vivir, sobre el estado donde vais a vivir, la ciudad. Yo estaba destinada a vivir en Nevada, en la ciudad de Reno. Con respecto a lo que es la aplicación para la beca, hay tres ramas. Hay una rama de negocio en emprendimiento, una rama de gestión pública y otra rama de ingeniería cívica. Entonces, cuando estás aplicando, tienes que elegir entre una de esas tres ramas. Yo elegí liderazgo en emprendimiento, y en un estado, y en una universidad. Entonces, entre los 700 que íbamos de cada país, en cada país elegía un grupo de personas. Los dividían entre 26, y los 26 se iban a diferentes ciudades y diferentes universidades. Pues todo lo demás es historia. O sea, el programa es compacto. Tenéis momentos de clases, tenéis momentos de entretenimiento, tenéis momentos de todo. En mi clase aprendimos mucho sobre lo que es el liderazgo en emprendimiento, ¿no? Cómo debe ser un líder, cómo se debe comportar un líder. Nos enseñaron un montón de cosas, como escribir plan de negocios, propuestas de subvenciones. Aprendí muchísimo, y yo creo que fueron conocimientos adquiridos que me van a ayudar bastante en el futuro. Aparte de eso, también haces grandes amistades, tanto con los africanos que llegas a conocer, junto con los europeos, o sea, los americanos que llegas a conocer. La verdad es que fue una experiencia bastante agradable, y todo, absolutamente todo, está pagado. No tienes que ni preocuparte por llevar dinero. Y para los que me seguís en Instagram, seguramente habréis visto mis fotos, los que he visitado muchísimos lugares, tuve la oportunidad de visitar Nueva York, tuve la oportunidad de visitar Washington DC, y más sitios. Así que es un programa al que le invito a todos los africanos que participen, porque es simplemente para africanos, desafortunadamente no es para otra gente, pero africanos. ¿Qué esperar de ese programa? Esperar un cambio de mentalidad, porque tus ojos se van a abrir a muchísimas realidades, a muchísimas perspectivas. Y le recomiendo a todo el mundo que si tiene la posibilidad de aplicar, que aplique. Voy a dejar el enlace para la aplicación, porque están abiertas ahora mismo en mi sección de descripción. Las aplicaciones son desde agosto hasta septiembre de cada año. Así que si estás mirando este video y eres africano, ve a aplicar. Sigue el link que dejé en mi descripción. Así fue como viajé a los Estados Unidos de América de manera gratuita. Una vez eres seleccionado, no te tienes que preocupar por absolutamente nada. Te pagan el visado, te pagan el billete, te pagan absolutamente todo. No te regresas a tu casa y ya es comenzar a implementar todo lo que has aprendido. La verdad que no sé si me ha escapado algo, pero es más o menos eso. Después de las seis semanas en vuestras ciudades diferentes, todos os vais a Washington DC para una asamblea general en la que los 700 que ganaron las becas estarán ahí. Y después de la asamblea, todos los que se quieren quedar por su propia cuenta se quedan. Los que se quieren regresar a su país se regresan. ¿Qué hay después de la beca? Un montón de oportunidades. Después de la beca formas parte de la comunidad de Mandela Washington Fellowship, donde hay muchísimas otras personas que han atendido a esa beca previo a ti. Aluminas se llaman. Y siempre que hay oportunidades de subvenciones, oportunidades de becas, oportunidades de lo que sea, te envían correos, te hacen llegar la información. Siempre que hay alguna que otra cosa, algún que otro evento en el que creen que tu perfil es bueno para el evento, incluso te pueden pagar la participación del evento. Etcétera, etcétera. Hay otras becas y todas las becas que ellos proporcionan son pagadas. Así que, ya. Si tenéis alguna que otra pregunta que no haya respondido, yo creo que esa es una definición básica de cómo llegué a los Estados Unidos gratuitamente. Si queréis hacer más preguntas, podéis dejarlas en la sección de comentarios y voy respondiendo. Si queréis algún otro video con respecto a mi experiencia en América, podéis sugerirlo y lo voy a hacer. Eso es todo, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, suscríbanse si no se han suscrito. Gracias por apoyarme. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como MaxBodipo. En TikTok como MaxBodipo. Y mi Facebook ahora mismo está KO. Así que es eso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, os quiero un montón. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.